Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Amalia Benavides Aguirre, nombre más español imposible, así que eso también hay que celebrarlo. Una carta que recuerda muchísimo al compañero de manada de Hany, una de esas criaturas que ha sido la delicia de los jugadores más casuales, pero también de los jugadores competitivos, criaturas que crecen cuando ganas vidas y esta es lo que hace por 2-1-2-2 que gana, bueno, no crece directamente pero exploras, que al final explorar es o bien ventaja de cartas por la tierra que te quedas o bien va creciendo porque no sale tierra, que es lo más habitual. También es cierto, ¿no? Es decir, si llegas a 20 de fuerzas, acabo, ¿vale? Destruye todas las criaturas. ¿Por qué? Pues yo qué sé. No sé por qué se les ocurrió poner esa habilidad que tampoco parece demasiado fácil de llegar, ¿no? Siempre tal, tal, tal. Si la fuerza es 20, destruyes todas las criaturas, incluidas ya misma. Tiene una ventaja, ¿vale? Que tiene rebatirse, protege a sí misma. Ese pagar 3 vidas, bueno, pues el rival la podrá matar, pero le va a costar 3 vidas. Luego además es vampiro, es explorador, una pega es que es legendaria, pero bueno, son todo virtudes. Un mazo blanco-negro de criaturas. Podríamos decir que también tiene muchos toques de Sacrifice, como vais a ver a continuación, porque os voy a comentar un poquito las cartas. De todas maneras, debajo del vídeo, como siempre, en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y voy a hablar de las criaturas más relevantes en cuanto a ganar vidas, que como digo, obviamente es un mazo de Amalia. Bartolo también encaja bastante bien en este mazo, porque como os digo, va a tener toques Sacrifice, pero voy a poner temática ganar vidas en esta columna, temática Sacrifice en esta otra. Bartolo es una criatura que en este mazo muy fácilmente va a crecer y además te interesa que algunas criaturas incluso lleguen a morir. Bien, entonces vamos a la temática de ganar vidas. Veterano Lunarca, fundamental. Además es el terror de los mazos o monorrojos agresivos de los cuales ya sabéis que hay tantísimos. Así que un Veterano Lunarca de primer turno, seguido de Amalia Benavides de segundo, puede acabar con una Amalia enorme o con un montón de ventaja de cartas. Además de que contra Monorred es muy buena seguridad el Veterano Lunarca. Luego tenemos otra criatura de coste 1 que también da vidas, que es este murciélago que tiene vínculo vital, vuela y además si descendiste, es decir, si algún permanente que controlas desde cualquier parte ha ido al cementerio, desde cualquier parte, adivinas uno. O sea, miras la carta del top del mazo y la puedes dejar arriba o tirarla al cementerio o ponerla en la parte de abajo del mazo, lo que tú prefieras, eso es adivinar. Bien, así que como podéis ver, tenemos varias herramientas para ganar vidas acompañadas, por cierto, de experta en rescates. Por 3 es un 3-2 vínculo vital, pero que además hace reanimate a una criatura de coste 2 o menos de un cementerio. Si jugásemos contra Monorred, pongámonos en el caso de jugar contra Monorred, te van a matar el primer Veterano Lunarca que juegues y dices, bueno, pues no pasa nada. Luego ya en el tercer turno lo vuelvo a recuperar y sigo ganando vidas porque además la experta en rescates tiene vínculo vital ella misma, ¿no? Y te tienen que matar a la experta en rescates que pega 3 y tiene vínculo vital, y si no te la matan vas a ganar vidas con ella, y si te la matan te va a seguir quedando el Veterano Lunarca. Contra Monorred, como veis, el mazo debería ir razonablemente bien. Y contra otros mazos de control, bueno, pues la experta en rescates ayuda porque también recupera Amalias o Bartolomés, bueno, cualquier criatura de coste 2 o menos del mazo. Bien, más cartas que tienen alguna sinergia de ganar vidas. Podríamos poner ahí a Bran, varón verdugo. Siempre que muere otra de tus criaturas vas a hacer un granar vida de 2 una vez por turno, pero eso quiere decir en tu turno y también en el turno del rival. Y aquí entramos un poquito ya, esta carta podríamos ponerla entre medias, entre sacrifice y ganar vidas, la voy a poner en ganar vidas, pero al poder sacrificar tú cuando quieras con Bartolomé en tu turno y en el turno del rival, al final conviertes el Bran, varón verdugo, en una win condition, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el Asylcore, si una criatura entra en juego bajo tu control, ganas una vida, o sea, igual que el veterano o el monarca, pero siempre que otra criatura que controlas muera, cada oponente pierde una vida. Y ahí entramos también un poquito en temática sacrifice, sacrificas tus bichos y haces que el rival se muera, pero lo voy a dejar en ganar vidas porque parece que es más directo con esa temática. Vale, Evangelista Sanguina, me encanta esta carta, es buenísima, es un 3x1. Bueno, según la juegas es un 2x1, pero es un 2x1 que tiene grito de batalla, o sea, que va a hacer que tus criaturas ataquen muy fuerte y pone murciélagos voladores. Entonces, si te atacas con la Evangelista y te la bloquean, no pasa nada porque si se muere, te pone otro murciélago más. Entonces, al final, es como un arma de doble filo. Yo la pondría casi casi de ganar vidas, evidentemente no, pero temática sacrifice porque quieres que la Evangelista se muera en el fondo. Hombre, prefieres atacar y que luego se muera. Así que la voy a poner aquí donde Bartolomé, aunque no es pura pura sacrifice, sí que es cierto que tiene ventaja en ese sentido. Luego tenemos puro sacrifice, ahora ya sí, el coro reptante. Lo único que vas a hacer con esta criatura es jugarla, sacrificarla, entra otro token, sacrificarlo o cosas de ese estilo. Puro sacrifice es muy bueno. El tóxico es casi irrelevante, no vas a ganar con ellos. Es que esto es un 2x1, ¿de acuerdo? Al igual que la Vampira es 3x1, este es 2x1, es una de las cosas en las que destaca este mazo. Y luego Removals que implican o te requieren sacrificar cosas. Mirada Aniquiladora destruye cualquier ketura o Plains Walker, Rito de Olvido, cualquier permanente que no sea tierra y además la puedes rejugar desde el cementerio pagando 4 una vez. La retrospectiva solamente se puede jugar una vez. Y luego por último, el Segador de Almas de Mukotai. Esta carta yo no tengo del todo claro, ¿vale? Este mazo no es mío, este mazo es, como digo, uno de los primeros mazos que ha obtenido buenos resultados en torneos o en eventos competitivos de Magic. Y lo ha hecho concretamente en una liga de Magic Online, donde ha hecho un 5-0, ni más ni menos que un 5-0 en una liga de Magic Online. Y lo ha hecho jugando 4 Segador de Almas de Mukotai. La verdad es que es una carta decente para este mazo, pero no sé yo si para 4. Es Sacrifice, ¿vale? Porque al atacar te permite sacrificar una criatura, ponerle un contador más 1, más 1 y además gana amenaza. Y como solamente se tripula por 2, se tripula muy fácilmente. Entonces un 5-4 amenaza que se tripula por 2 está bastante bien. Pero yo no llevaría 4 copias, yo llevaría un par de copias de esta carta, ¿vale? Por la temática. Y quizás meter algún removal más, que no sean solamente Sacrifice, sino algún removal un poquito más seguro, ¿no? Porque estos al final, este puedes pagar 4 más, aunque sean 5 de maná en total, ¿vale? Pero este te obliga como costa adicional a sacrificar un permanente que no sea tierra. Así que bueno, es un poquito complicado. Bueno, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo exportéis a Magic Arena y lo probéis. Lo he estado jugando bastante, me ha ido muy bien, me lo he pasado muy bien en Magic Arena, a lo mejor de una partida, porque te enfrentas a muchas monorets y es que las humillas. Y contra mazos de control lo pasas peor, pero como el mazo se rehace bastante, hay ciertas criaturas que al morir hacen cosas y te dejan más criaturas. Otras criaturas que reaniman. Tienes tierras, por cierto, que no lo he comentado, que según me tienen criaturas muy importantes, esas tierras blancas-negras. Al final contra control no es 100% malo. Venga, vamos a verlo en las partidas ahora. Bueno, sale el oponente y tenemos una mano que no tiene jugada de primer turno, pero bueno, veremos, a ver, tampoco es que sea una mano terriblemente mala. Llanura y no juega nada. Voy a jugar tierra doble, aunque sea gira de primer turno, para garantizarnos el poder incluso hacer el Asile Core de segundo, que no me parece una mala opción. Y segunda llanura por parte del oponente y plebeyo humano, posiblemente Mono White Humans. Creo que es un emparejamiento que no es malo del todo para nosotros, que se nos debería dar relativamente bien. Y voy a jugar de primera selas y el core, como os decía. Primero porque tiene toque mortal y a lo mejor el rival se achanta y no ataca. Y segundo por las vidas que podemos llegar a ganar, ¿no? Vamos a ver si nos la mata. Se la está leyendo porque es la típica carta que no ves muy a menudo. Y juega vanguardia de las capas de cobre, gastando todo su mana y ataca. Pues yo bloqueo. No te andes con tonterías en estas situaciones porque como dejes eso vivo, empieza a poner fichas de papel de mago. Se te va a ir de las manos y yo creo que no merece en absoluto la pena. Pero además creo que hay que recalcar que si tienes una experta en rescates, es aún más relevante hacerlo de esa manera que os estaba comentando. Yo creo que va a empezar. Sí, con la experta en rescates y el siguiente turno de evangelista. Porque así ganamos más vidas y sacamos más rédito de este proceso. Vamos a ver tercera llenura por parte del rival que antes no le salió. A lo mejor tira algún tipo de anticriaturas, ¿no? No me lo puedo creer. Pero también llevas experta en rescate. Se ve muy poquito en los mazos Mono White Humans, pero algo se ve. No me preocupa, estamos ahora mismo bastante bien, bastante igualados quizás incluso podríamos decir. Y a ojo, ojito, que acaba de llegar Amalia Benavides. Y ya con Amalia Benavides se nos mete la partida en el bolsillo bastante. Porque jugamos el Bran, empezamos con los de Narvida y ahora mismo ya, entre Bran, esto para el cementerio que ya tenemos uno. Por cierto, acabamos de explorar por primera vez. Va a atacar, o sea, es que si quiere bloquear, que bloquee. Cualquiera de sus criaturas está mejor muerta que viva. Bueno, quizás él va a bloquear 100% con su experta en rescates. Pero bueno, y ni siquiera bloquea, ¿vale? Chachi, otra experta en rescates que nos vamos a quedar y por tanto podemos intercambiar. Si él ataca, yo bloqueo. Y con Amalia Benavides, o sea, con experta en rescates podríamos reanimar cualquiera de las criaturas que tenemos ahora mismo en mesa. Excepto si nos hace una osificación. Pero bueno, de igual, fijaos, tenemos mirada aniquiladora también. Al final nos ha quitado el Asilcor. Y va a poner ficha de papel de mago, efectivamente, sobre la experta en rescates. La cual va a entrar hasta la cocina. Y yo creo que va a ser la carta que vamos a tener que matar, ¿verdad? Porque si no, por el vínculo vital se nos va un poquito de las manos la partida. Así que no pasa nada. Bien, tierra de turno. Quizás... Atacar primero. Atacar primero con la experta en rescates. A ver si bloquea o no bloquea. Si bloquea, bueno, no me lo esperaba, la verdad, es que pensé que no iba a bloquear. Pero fijaos que podemos hacer la Evangelista, si acaso, e incluso sacrificarla y quedan... Ay, ni siquiera bloquea, vale, estupendo. Ganamos otra vida. Mirada aniquiladora que nos vamos a quedar, yo creo. Así que... Vamos a jugar la Evangelista y vamos a acabar con el tema del 5-3 vínculo vital, porque si no, no podemos ganar. Se nos complica un poquillo. Vamos a sacrificar una criatura. ¿Cuál va a ser la criatura que vamos a sacrificar? Bueno, vamos a matar esto que tiene rebatir uno. Tenemos mana suficiente, no hay problema. Y sacrificamos la voladora o la Evangelista. Voy a sacrificar la Evangelista. Ya sé que luego no la podemos reanimar con Experta en Rescates, ¿de acuerdo? Pagamos. Trenar vida de 2. La Mirada aniquiladora que hemos dicho que vamos a dejar arriba. Cuidadito que está Amalia, con la cual podríamos haber atacado este mismo turno ya. Que es un 6-6. Pero bueno, ya para el siguiente turno. Y, ojo, virtud de la lealtad a pelo. Sin jugar criatura primero. Esto se ve pocas veces que se juegue directamente el encantamiento antes que cualquier otra cosa. Voy a atacar con Amalia sin miedo, no fear. De hecho, fijaos, es que lo tenemos reventado, ¿eh? Yo creo que... Voy a sacrificar un vampirito. Se. Nos vamos a cargar la... Se. Espera, y si nos cargamos esta mejor. Voy a cargar la vanguardia. Pagar automáticamente. Además así no pagamos uno extra. Da un poquito igual. Venga, vamos a quitarnos un murciélago en medio. Que son las menos importantes ahora mismo. Aunque podríamos haber dejado morir el Bran. O sea, atacamos con todo y se acabó la partida. Me gusta ese murciélago. Ese murciélago nos vale. Bueno, pues una Mono White Humans. Ya me imaginaba yo que aquí el oponente iba a tener pocas posibilidades realmente de hacer algo contra nosotros. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ha echado mal las cosas. ¿Sabéis lo que ha pasado? He hecho lo de siempre. O sea... He ido a reanimar lo que acabo de decir que no se podía reanimar. La evangelista. He ido a reanimar la evangelista con la experta en rescates y no había evangelista que reanimar. Si lo acabo de decir, os he dicho, la evangelista no la podremos reanimar porque cuesta tres en lugar de dos. ¿Y qué hago? Experta en rescates a mano vacía. También pensé, por cierto, también me he liado que he pensado que estaba el asilcor. Pero vamos, mi cabeza iba a reanimar a la evangelista. Como siempre, si es que... Hay esos fallos tontos. Bueno, pues mira. Bueno, espérate, no, que se me muere el bicho. Está atacando con todo. Voy a bloquear al 4-3. ¿Vale? Porque si no va a estar él también para bloquear después. Tenemos 24 vidas. Teníamos 28 vidas. Vale, parece que te mueres, ¿eh? Parece que te estás muriendo. Algo me dice que te estás muriendo. Sí, te has muerto. Bueno, vamos a ver. Sale el rival. Tenemos una tierra girada y un montón de cartas de costes bajo el mano. Yo creo que me la voy a quedar. Vamos a quedarnosla. A ver si robásemos mana blanco ahora. No, no ha sido el caso. Obviamente era difícil. Así que salimos de tierra blanca, negra, girada de primer turno. Y la decisión viene ahora. Rojo, negro, cosechador de diezmos de almas. Una carta de diezmos de sangre que últimamente no se veía mucho. Y ahora tenemos que tomar la decisión de jugar... Yo creo que va a jugar doble criatura. Porque, a ver, el rival posiblemente tenga algún tipo de anticriaturas, ¿vale? Entonces creo que es más probable que nos mate una Amalia si la jugamos a que nos mate un veterano de un arca o un coro reptante con ese remodel. Es más, tiene un cosechador de diezmos de sangre que ahora mismo mataría a Amalia. Eso sí, a él le costaría tres vidas. No bloqueamos, no nos importa bajar un poquito de vidas. Rojo, negro... Siendo rojo, negro no va a ser brutalmente agresivo. Sí que puede ser un mazo relativamente agresivo, pero no brutalmente agresivo. Así que yo creo que podemos vivir con ello. Y de hecho... De hecho, fijaos que ahora esta Amalia la vamos a poder reanimar si nos la mata con la experta en rescates. Entonces, ahí crece y aquí vuelve a crecer. Si hubiese jugado primero la criatura y luego la tierra, no habríamos recibido ese daño. Una experta en rescates. Creo que esta partida se va a ganar, si se gana, claro. Gracias a expertas en rescates. ¿Vale? Pues es un Rakdos con Arita el peligro de Voldaren. Algún tipo de mazo Rakdos Sacrifice parece. Y aquí yo creo que ese 3-6 podemos bajar a 12. Nos lo podemos permitir. Yo creo que me lo voy a permitir bajar a 12 de vida. Tenemos muchas herramientas para ganar vidas. ¿Vale? Tercer... Segundo cosechador de demor de sangre, perdón. Con dos fichas de sangre. O sea que nos puede matar cualquier cosa. Este doble cosechador que tiene ahí nos puede reventar. Pero como digo, no me preocupa demasiado teniendo en cuenta la cantidad de expertas en adquisiciones. No he querido bloquear para guardar permanentes para Bartolo, para el rito de olvido, para todo lo que tenemos. Es más, de hecho creo que vamos a empezar aquí con una declaración de intenciones cargándonos ese cosechador de demor de sangre sacrificando uno de los dos coros reptantes. Que para eso son al fin y al cabo. A ver si tiene algo en respuesta. Puede que tenga algo en respuesta. ¿Podríamos haber jugado el Bartolo antes de haber hecho esta jugada? ¿O si tenía algo? Y un Removale. Creo que no necesitamos ya tanto Removale, ¿verdad? Parece increíble. No, vamos a guardarlo. Los Removale siempre son buenos. Y cuesta solamente un mana negro, ¿no? Tenemos todavía cosas que queremos sacrificar. Vale, voy a... Voy a atacar simplemente. Porque si le digo, si juego a Bartolo y él tiene algo, lo va a hacer en respuesta. Entonces no iba a cambiar mucho la cosa. Vale, pues vamos con Bartolo. Que nos cuesta otra vida, por cierto. Estamos en 12 de vida y él pega 6. Y puede sacrificar la adicta. Cuidado con esto, ahora que lo pienso. Cuidado con lo de la adicta. Podríamos... Sí, es cierto. Hay una cosa que no he hecho bien. Que podría haber jugado el Bartolo antes para que Amalia pegase uno más. Pero no creo que vayamos a cambiar esta partida por uno de Manao o no. De hecho, yo pensaba... ¿Veis? Acaba de hacer una cosa un poquito extraña. 3 de daño a Bartolo. ¿Vale? ¿Se murió? ¿Se murió? Podríamos haber hecho un daño más, pero ya digo, no creo que vaya a ser relevante de prefería. Es que yo creí que el rival tenía algo, sinceramente. Y no quería mostrarle todas mis cartas. Vaya, la crueldad de Higgs. ¿Vale? Mira la mano, ve dos expertas en adquisiciones. No está mal. Es el primer capítulo. Así que el siguiente busca cualquier carta en su mazo y la pone en mano. Y pierde 3 vidas. Teniendo 13 de vida. Y con lo que tengo en mesa no parece la mejor de las ideas, la verdad. Aquí jugamos la experta en rescates para reanimar. Ya igual, la verdad es que esto está hecho, ¿eh? Es que está muerto, creo, de hecho. El coro reptante. Y diréis, ¿por qué el coro reptante? Porque voy a gastar todo lo que tenemos y el rival se muere. Creo que tenemos letal, vamos. Es lo que quiero decir. Todo eso se queda ahí arriba, ¿vale? Le voy a matar ya sacrificando el coro reptante que acabamos de poner en juego. Para que entre otra ketura en juego, para que Amalia vuelva a crecer. Y son... ¿Es letal o no? A lo mejor he echado las campanas al vuelo demasiado pronto. No es letal. Nos quedamos a dos de vida todavía. Como todo apunta... Ah, no, pues se muere. Se muere, claro, con la crueldad de Higgs, que no la había tenido en cuenta. Efectivamente, o sea, que estaba bien. Estaba bien. Supongo que es lo que hacía que se moría y yo no me había acordado de ese pequeñísimo detalle. Así que, bueno, el mazo va bien. Bueno, por fin salimos en una partida. Y no tenemos carta de coste 1, pero bueno, intentaremos hacer algo con esta mano. No es muy sinérgica, la verdad, la mano. Pero a ver si nos matan el brand de primeras y luego lo reanimamos con la experta en rescate desde ahí, ¿no? Así que, bueno, veremos qué podemos arañar. Tenemos mana que no nos va a obligar a pagar muchas vidas. Y el rival sale otra vez con una roja negra. Así que veremos de qué va el tema. Podríamos haber jugado el segador y haberlo tripulado al siguiente turno. De hecho, creo que habría sido mejor jugada. Es que he tirado la carta sin pensarlo y como justo nos hemos robado lo del segador ni lo había pensado. ¿Qué es esto? ¿Otra ractos como la de antes? ¿Qué cosa más extraña, verdad? Una cosita un poquito rara y tampoco al final va a cambiar demasiado el asunto. Vale, vamos. Nos va a matar. Obviamente nos va a matar al brand. Es evidente que tiene que matar a ese brand. No pasa nada, pero nosotros vamos a hacer evangelista. Y si mata al brand, pues ya veremos a dónde vamos. Obviamente no voy a atacar. Si quiere que nos mate al brand. Aunque, claro, le estamos dando la posibilidad de tomar la decisión, ¿no? Y eso nunca es bueno. Yo creo que brand debería caer. Vale, Junke. Vale, ractos sacrifice. Orthop sacrifice más o menos por nuestra parte. Ractos sacrifice más o menos por parte del oponente. Bueno, venga. Amalia aparece. Que necesitamos una criatura grande. Aunque, bueno, el color rojo no puede matarte a Amalia. Sí crece mucho, pero el color negro sí. Así que supongo que tendrá algún anticriaturas como el que tenemos nosotros. ¿Cuáles eran las anticriaturas que teníamos de coste 1 estés? La mirada aniquiladora. En inglés, annihilating glare. Vale, efectivamente. Sabíamos que eso pasaría, pero fíjate lo que nos queda en mesa. Y Kumano contra Kazan. Vale, tengo malas noticias para nuestro rival. Y las malas noticias son que la experta en rescates más lo que ya tenemos... Claro, pone el token 1-1. Qué rabia, es verdad. Pues nos hemos robado otro, ¿eh? Pues mira, me gusta tanto el haberme robado un segundo brand que voy a guardarme la experta en rescates para otros menesteres. Y aquí no me importa atacar. Sí, se le muere el constructo y se queda casi sin artefactos. Por eso no ha bloqueado, ¿vale? Porque el bloqueo podría parecer bastante razonable, pero no ha querido bloquear por el drenar vida de 2 de Bran, por un lado. Y luego por otro lado porque esto deja un token 1-1 volador. Y porque se queda sin artefactos que luego sacrificar con el yunque para hacerse drenar vida de 1, ¿no? O sea, el rival tenía múltiples razones para no querer hacerlo, ¿vale? Ofrenda, ahora sí sacrificas, ¿vale? Ahora sí sacrificas con la ofrenda para robar un par de cartas porque debe ser el que las necesita. Pero tiene manás suficientes y permanentes para empezar ya a plantearse, hacer cosas, ¿vale? Explora sobre su token con la ficha de mapa que había puesto, con que había puesto el rival una ficha de mapa. No sé con qué ha puesto. Ah, vale, con esto. Con la ofrenda fanática que pone ficha de mapa. Todavía no me he acostumbrado a esta nueva versión de ofrenda que han sacado en esta colección, que es creando fichas de mapa porque la anterior era creando fichas o de tesoro o no creando nada. Y nos vuelve a matar a Bran. Qué rabioso, ¿eh? Qué rabioso el rival no ha querido. Pues estos pegan un montón. Esto pega seis, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Venga, vamos con Bran. Sí, será por Bran. Tengo muchos. En este mazo llevamos seis Bran. Tres normales y luego otras tres expertas en rescates que nos ponen otros tres Bran adicionales. Ahí ya se queda el rival con once de vida. Y lo tiene muy complicado porque realmente no es un mazo que tenga mucho removal ni tampoco muchas opciones para frenar una embestida tan grande de criaturas. Aquí ya no me va a dar miedo. Yo aquí ya ataco con todo. Quizás el Bran lo guardemos. Por cierto, grabado de Kumano exilia mis criaturas, así que no las podríamos recuperar el cementerio. Bueno, no, el Bran, ¿para qué vamos a guardarlo? Si tenemos otro, tenemos otro. No, no. Ni el Bran vamos a guardar en este ataque. Atacaremos con todo y punto. Y que el rival bloquee como quiera. Porque pensad que con cinco criaturas que van a ganar más uno más cero del grito de batalla de la Evangelista Sanguina. Y es lo que os comentaba antes, que me parece una carta realmente muy buena. Es un 3x1, pero si no te la matan solo es un 2x1 con gritos de batalla. Solo entre comillas, claro. Y aquí el rival ya no bloquea. El Asilcord está diciendo que te vas a morir, por cierto. Y quizás el Segador de Almas al principio de la partida, que no lo jugué, tendría que haberlo jugado, ¿verdad? Ah, bueno, el primer Bran no puede atacar, por cierto, porque está por la experta en rescates aquí el rival. Tiene un intercambio que en ningún caso es buenísimo, gastando la fumarola. O sea, ha perdido el turno completo en activar esta fumarola. Bloquea a la Evangelista, no me importa. La Evangelista ya ha hecho su trabajo. ¿A quién vas a bloquear? La Evangelista, vale. Drenar vida de dos, más todo lo que entra. Más el Asilcord, que también te va a hacer perder alguna vida en estos intercambios, obviamente. Así que te vas al hoyo. Y el siguiente turno, el Segador de Almas, es tu final ya definitivo, ¿no? Vale, pensad, fijaos, la cantidad de daño que recibe en este turno, que va a comer otros cuatro de... Ah, no, ya... Ah, no, claro, que se exilian con el Kumano. Ah, lo acabo de decir. Si es que, de verdad, yo no entiendo por qué sigo en este planeta. Tenía un Kumano contra Kakazan. Y digo, ojo, que el Kumano contra Kakazan impide que las cartas vayan al cementerio. Por tanto, no se dispara la habilidad de Bran, ni la habilidad de El Asilcord. Pero como era un ataque tan fuerte, al menos dentro de mi fallo, hemos forzado a que bloquease con todo para intentar matarnos algunas de las criaturas. Vale, problema, el Jun, que va a seguir poniendo tokens uno a uno. Si es que digo las cosas y a los cinco segundos se me ha olvidado. Tengo un problema de... Aquí es evidente, o sea, tengo un problema. Tengo que ir al médico o algo, porque no es normal que uno diga una cosa y a los... De verdad, cinco o diez segundos o al cabo de un minuto se me ha olvidado completamente. Y ya como si no existiese en este planeta, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar. Está ayudándonos un poquito a perder vidas, pero igual que pierde vidas, también las acaba ganando con el Jun, ¿qué tenemos en el cementerio? Únicamente un Bran. Así que si nos mata este primer Bran, tendremos un segundo Bran con la experta en rescates. Y sobre todo, el segador de almas de Mukotai. Que va a ser, yo creo que al final, la clave para esta victoria. ¡Guau! Suplicar al espejo en busca de... En busca de un... Shoulder, posiblemente, o algo por el estilo. Esta carta con lo buena que es y no ha visto nada de juego. No lo entiendo. No lo entiendo. Tendré que ponerla yo otra vez de moda. Bueno, otra vez. Ponerla de moda por primera vez, porque... Nunca ha estado muy de moda. Cuando salió, se jugó un poquillo y luego enseguida la gente se fue olvidando de ella. Y mira que hay herramientas para negociar. Sobre todo en mazor, tipo Ractos Sacrifice. ¡Hala! Esta no me la esperaba. Vale, sus fuentes. Que fueran a hacer daño. Rojas. Hacen, en lugar de ese daño, la fuerza de hoyer. ¿Esto hace daño o esto hace perder vida? Esto hace daño. Ah, combo con el yunque. No lo había pensado que con el yunque hacía combo. Con el yunque hace combo. Yo creo que voy a sacrificar, ¿vale? Cuando ataque con el Segador, para que tenga amenaza y él, si quiere bloquear, se vea forzado a bloquear con las dos criaturas. Vale, no va a hacer falta. Nos lo ha puesto ya el rival en bandeja. Le quedan 5 de vida. Tenemos daño letal, ¿no? Es letal, sí. Somos letales. Somos letales porque lo que no esperaba nuestro amigo es una experta en rescates que reanima al Bran. Y ahora, con el Bran en mesa, activamos el Segador de Almas. Atacamos con todo. Sacrificamos la experta en rescates. Solo el Segador ya pega 5, que ya es más que letal porque aquí pierde otras dos vidas más. Y bloquee como bloquee, pues está muerto. Así que, uff, qué buena partida. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!